Anthony Fossey, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el CDC de los Estados Unidos, alertó que una lenta transición en el poder, o sea, si no se ponen de acuerdo, el que se va y el que llega, esto podría retrasar el lanzamiento de una vacuna y obstaculizar con esto la respuesta del gobierno frente a la pandemia, que ya ha provocado enormes estragos en la sociedad. I know that transitions are very important to get a smooth, essentially, as I use the metaphor, essentially passing a baton without stopping running. I mean, you just want things to go very smoothly. The vaccines are effective. We want to get it approved as quickly as we possibly can. We want to get doses to people starting in December, and then we want to really get the ball rolling as we get into January, February and March. ¿Cómo se le nota el acento neoyorquino este hombre? Dice, nosotros tenemos que encontrar una forma de hacer de esto una transición suave. Yo uso la metáfora de es como cuando vas corriendo y le pasas la estafeta al siguiente corredor sin pararte. Así tenemos que ir, porque entonces si no vamos a perder mucho tiempo y ese tiempo es estratégico para la distribución de esta vacuna a toda la sociedad. Un buen signo es el que da Robert O'Brien. ¿Quién es este hombre? Este hombre es asesor de seguridad nacional de Donald Trump y él ya habla, reconoce tácitamente que Joe Biden ganó las elecciones. Y entonces dice, vamos a llevar a cabo una transición, usa la palabra perfecta para un consejero de seguridad nacional, vamos a hacer una transición profesional. Habla así. We may have policy disagreements, but look, if the Biden-Harris ticket is determined to be the winner, and obviously things look that way now, we'll have a very professional transition from the National Security Council. We've passed the baton and had peaceful, successful transitions, even in the most contentious periods. If there is a new administration, they deserve some time to come in and implement their policies. And the great thing is this is the United States of America. Y bien, nosotros lo que estamos viendo es que podemos tener algunos desacuerdos de carácter político, pero esto no quiere decir que si Biden y Harris ya tienen el boleto que ha determinado que son los ganadores, entonces nosotros no podríamos hacer otra cosa más que una transición profesional del poder, porque estamos al frente del National Security Council, del Consejo de Seguridad Nacional. Dice, hemos pasado la estafeta en muchas ocasiones en transiciones que han resultado suaves, terzas, porque esta es nuestra obligación y una nueva administración merece que se implementen desde el principio sus nuevas políticas para poder gobernar. Y entonces, esta es una de las cosas grandes que tienen los Estados Unidos.